Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, nosotros estamos en la parte superior de lo que les estaba mostrando Roberto Sá recién. Para mostrarles primero, Rodrigo, cuál es el lugar por el que anoche se produce esta emergencia. Es en la bajada, precisamente acá, que se ve que están a esta hora algunas personas trabajando, precisamente para remover todo este barro, la arena con agua que finalmente comienza a caer a los departamentos y que genera esas consecuencias que estaba mostrando también Roberto, pero que lamentablemente alcanzó a ingresar a varios de estos departamentos, generando muchísima preocupación en los vecinos, en los propietarios, que decían que jamás se imaginaron una situación como esta cuando compraron aquí. Decían, se nos aseguró que esto era seguro, que esto era roca, que esto estaba firme y que no iba a pasar nada, pero lamentablemente ahora están bien asustados de lo que pueda suceder durante los próximos días también, porque aquí sigue habiendo sedimentos de arena, sigue habiendo una emergencia en curso y también, como ya lo escuchábamos con don Jaime Leighton, va a haber más precipitaciones y por eso se espera que haya alguna otra nueva medida o anuncio respecto de lo que aquí va a ocurrir. Pero a un kilómetro de acá, Rodrigo, lo que pasó fue otra situación muy lamentable que se conoció a primera hora de esta mañana. Nosotros ahora estamos acá en el socavón de la Euromarina, ¿no? Pero ustedes recordarán el socavón 1 que se produjo el año pasado en el Kandinsky. Allí hay edificios que están inhabitables. La gente se tuvo que ir de esos departamentos y lo que se supo hoy por la mañana fue que en el edificio que está al lado del Kandinsky, donde también hay una orden para que las personas desalojen ese lugar, hace varios meses que ya no hay personas allí, es que también anoche se produce este robo. No hay todavía mayor información respecto de un avalúo, probablemente de cuántas especies aquí pueden haber sido intervenidas, pero hubo al menos 22 departamentos que tuvieron ingreso y robo de algunas de las pertenencias que estaban allí adentro. Por eso la crítica ha sido muy amplia hacia las autoridades, porque cuando esto pasó, Rodrigo, recordarán ustedes, se cerró el perímetro del Kandinsky, se cerró la calle, se aseguró que iba a haber seguridad, que iba a hacer tranquilo el sector y que los vecinos podían dejar sus cosas, considerando que no todos podían llegar y llevarse todo sin saber si iban a volver o no. En fin, no todo el mundo se llevó todas sus cosas, no todo el mundo vació los departamentos. Y por lo mismo es que ahora están muy molestos porque se sabe entonces que 22 departamentos fueron vulnerados y hubo un ingreso. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no había seguridad? ¿Qué falló? Hay un tema allí también porque no hay luz en esos edificios. Por lo tanto, no hay cámaras de seguridad, no hay luminarias, es todo prácticamente en abandono y no hubo capacidad de responder ante este nuevo ingreso, porque ya había pasado antes, recordarán ustedes, Rodrigo. Así es que, bueno, vayamos revisando qué han dicho las autoridades que han estado monitoreando esta situación. Llegó el abocar durante esta mañana, hizo peritajes, ahí estuvo Igor Ibarra también reporteando esa situación. Vayamos a revisar qué es lo que dijeron. Se efectuó un recorrido por el perímetro. No se logró ubicar a estas personas ni evidencia de algún delito, pero sí se coordinó la visita para el día de hoy a primera hora con el administrador del edificio para hacer un registro minucioso por cada departamento que podría haber sido afectado. Hicimos el recorrido con el administrador del edificio. Se logró evidenciar que al momento hay 21 departamentos que presentan algún tipo de violencia en su acceso. Todavía no se hace ingreso a ningún departamento, ya que a raíz de esto se hace el llamado al Ministerio Público, al fiscal, quien dispone el trabajo de personal de la abocar en el lugar, como también personal SIP para fijar mediante fotografías. Nosotros pedimos desde el día uno energizar los edificios. Dándole energía, se puede tener cámaras de seguridad, se puede tener sensores perimetrales, etc. Nos enteramos en la mañana, partimos del edificio, el administrador viene al edificio a avaliar cómo están, porque no podemos entrar. Si la delegada presidencial no deja entrar a nadie. Ella tiene el decreto y ella es la única que decide quién entra y quién no. Como no podemos entrar, ahora como le dijimos que esta era una emergencia que posiblemente había un robo, permite que entre solo el administrador y el administrador valía que hasta este minuto hayamos 22 departamentos violentados y robados. No podemos saber cuánto ni qué, pero ya hasta cuesta no tiene nombre. Más de 20 departamentos entonces vulnerados. Hay en este momento autoridades allí, la abocar, carabineros, haciendo el catastro de cuál fue finalmente el monto, el valor de lo que se robó, qué se llevaron, qué no. Hay mucha molestia, por cierto, de los propietarios que dicen nosotros no podemos pasar a los departamentos, pero sí pueden hacerlo los delincuentes con toda libertad y sin que nadie se dé cuenta. Insólito, dicen. Habló el fiscal Rodrigo también durante esta mañana. Escuchemos qué fue lo que dijo. Carabineros ha realizado diligencias conducentes a establecer vestigios orgánicos que permitan la identificación de las personas que tomaron parte en este delito y por supuesto también otro tipo de evidencias que permitan identificar el lugar de huida, el medio de movilización y las especies sustraídas. Es posible suponer que las diligencias conduzcan en algún momento a identificar a algunas personas según si es posible establecer algún vínculo entre ellas y las fuentes que se tienen de investigaciones que están en curso. Último minuto. Bueno, ahí está. Esto es literalmente que te llueva sobre mojado, ¿no? A propósito de lo que pasó en el Kandinsky, se abandona los departamentos, se le pide a la gente salir, les entran a robar ya por una segunda ocasión y mientras tanto acá en el Euromarina este socavón para el que se hicieron obras de mitigación pero que lamentablemente en cierta parte o en cierta medida no dieron abasto ayer entre la gran cantidad de agua que cayó en la madrugada y por lo mismo entonces es que escurre toda esta agua con arena, con barro y cae dentro de los departamentos. Hay mucha molestia y mucho pesar en los habitantes de estos dos sectores que han estado en la mira de las autoridades y de nosotros también a propósito de este sistema frontal porque lamentablemente esto parece que es muy lejos de solucionarse, Rodrigo. Sí, acá tienen que hacerse responsables, acá tienen que hacerse responsables, no puede ser que saquen a la gente, vaya la gente y entre el ladrón y terror en 22 departamentos así como así. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿De toda la seguridad que ofrecieron? Yo me acuerdo acá mismo, hablando del mismo tema, dijeron que iban a tener dron, que iban a tener guardias permanentes. Váyanse, nosotros nos encargamos. Súper bien echa la pega, pues felicitaciones. Así se hace la pega. Te robaron 22 departamentos. 22 departamentos te robaron. Entonces, ¿qué seguridad? Cero respeto con la gente que invirtió su plata. Último minuto.